¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es otra boda en donde cumple sus 25 años, es el estar juntos con tu pareja, con tu esposo, es el ya convivir y compartir con los hijos. Y bueno, este tipo de eventos no se platica mucho en cuestión de lo que es de la moda. Ajá. Porque no vienen libros, no viene nada donde tú puedas ver, ¿qué me voy a poner en una boda de plata? Siempre es para la novia primeriza. Exactamente. Y para este acontecimiento es como, ¿y ahora qué, no? Y ahora qué, exactamente. Generalmente todas las parejas que cumplen 25 años también lo celebran como primer lugar con una misa y un agradecimiento. Sí. Entonces, ¿qué tipo de vestidos, qué tipo de telas, qué colores se utilizan para este tipo de eventos especiales? Mira, generalmente, y obviamente no es un vestido de boda como por primera vez. Eso lo tienen que tener descartado. ¿Qué se utiliza? Se utilizan las telas ligeras, que son los chifones, son los georgettes, son las gazas, etcétera. Y los colores que generalmente se utilizan, no esas fuerzas, es el ivory o el blanco hielo. ¿El ivory y el blanco hielo? Sí, combinado con el plata o combinado con algún color que la novia de 25 años quiera utilizar. Pero también tiene la libertad a través de la moda de no utilizar esos colores. Ella puede utilizar, por ejemplo, un rosa palo, un rosa intermedio, un aqua si quiere. Y se aconseja, bueno, darle el toquecito de detalle de algo en plata, porque se están festejando las bodas de plata. Así fue mi tía Lucha, en un vestido aqua y con unos detalles en plata. También puede ser un perla. Se ve muy alegre, se ve muy bien, ¿no? Se vale el color, vamos. Fíjate que el otro día diseñé un vestido para una novia de bodas de plata, que ella me pidió exclusivamente un color perla. Ni siquiera, este, ivory ni blanco, un perla. Y yo le aconsejé, combínalo con un encaje plateado, un color perla, o sea, es más amarillito. Ajá. Se le veía divino. Se le veía muy padre también esa combinación. Yo les digo, atrévanse a hacer combinaciones que se vean bonitas. Obviamente tienen que estar asesoradas para que una combinación se vea elegante. Y no caer dentro de esa línea de que se vea un poquito mal o un poquito arrancheradito. En donde por el afán de llevar una combinación rara o extraña, no sepan qué es lo que deben de hacer. Ajá. Entonces, bueno. ¿Y qué le recomiendas a una novia de 25 años de casada para que esa silueta luzca alargada, luzca femenina, luzca bien? Mira, hay varios tipos de diseños, pero sí es importante, Moni, como tú lo dices en muchas ocasiones aquí, hay que ver a la persona que va a cumplir esos 25 años. Entonces, ¿qué tipo de cuerpo tiene? O sea, que lleve un talle como unos, ¿qué será? Unos 7, 8 centímetros abajo de la cintura. Para alargar el talle, para hacerla junto con el ajuste, verse más acinturadita, tapar un poquito el abdomen y hacer un diseño de una falda que lleve una sobrefalda para que no se le vea el abdomen. También no se le note mucho lo que es la cadera y si tiene algo de celulitis en sus piernas, también no se le note. Esa sobrefalda les da una seguridad a la mujer que se pone un vestido en donde no está pensando, se me va a notar, se me va a ver. La gente me lo va a estar viendo, me voy a sentir incómoda. Entonces, le da seguridad y al momento de su evento anda contenta y anda segura de sí misma con un vestido adecuado a las necesidades de cuerpo y de gusto. Bien, yo quisiera decirle a las amigas que nos están escuchando y si quieren hacerlo, obviamente, si quieren contactarse con nosotros sería muy interesante que nos digan cuántos años faltan para que cumplas tus 25 años de casada. Es decir, Gaby, Moni, yo tengo 20 años de casada, pero sí quiero celebrarlo, ¿no? Y que nos compartas un poco si tienes la idea de celebrar y cómo lo quieres celebrar. Ese día hay quienes hacen fiesta, hay quienes no hacen fiesta, pero se van de viaje. Así es. Y yo también ahí considero que hay que llevarse un vestido especial para una noche especial, que la pareja salga a bailar a algún lugar, con la copa de vino, quizá vayan por un crucero, quizá se vayan un fin de semana a algún lugar diferente. Exactamente, pero siempre llevar un vestido ad hoc para celebrar ese día en especial. No importa dónde, pero llevar un vestido especial, ¿no, Gaby? Así es. Fíjate que ahorita viene mucho de moda lo que son los encajes sin nada de pedrería. Es una tendencia que nosotros podemos traerlo ahorita en la mañana, podemos traerlo en el mediodía. Depende del diseño, es la hora que te lo pongas. Obviamente, como dices tú, en un evento así que vas a festejar, que no vas a hacer la fiesta, puedes utilizar también un tipo de encajes que no son nada de caros. Tienen un ligero spandex, en donde también depende del cuerpo de la persona hay que saber utilizarlos. Si es todo el vestido, si es parte del vestido y puedes jugar con lo que son las transparencias. Por ejemplo, llevas un straplex parejito o en piquito y desde la cintura hacia el cuello, llevas el encaje con una manga también con la transparencia. Eso hace que un brazo vaya velado y no vaya tan tapado, porque cuando lleva un forro, un brazo, hacemos que la persona se vea un poquito con más volumen. Y en lugar de tapar algo que queramos tapar, porque tenemos el brazo gordito, porque ya se nos cuelga un poquito de abajo de lo que es la axila, que es natural a través del tiempo, entonces ya lo llevas velado, vas moderna, vas con una tela adecuada que se te pueda ver padre, moderno, y llevas una ligera transparencia con un escote que cada quien decide qué escote va a llevar. A mí me encanta arriba, las telas veladas me encantan. Eso te hace verte... Tiene un toque especial. Exacto, y te hace verte fresca. ¿Verdad? Te hace verte moderna. Y te sientes también no tan tapada y no tan calurosa. Exacto. ¿Verdad? Y esa manga velada, como se dice, aparte te da como... y que sube hasta el hombro, te da altura, ¿no? Ahora hay mujer... Juega, juega en diseño que te hace ver hasta más delgada. Exacto. También puedes hacerlo como... si eres delgada, con una base de straplex, desde la cintura hacia arriba, pero de un solo hombro. Entonces, tú traes la partecita del hombro, por ejemplo, del lado izquierdo, que es lo más natural, poquito velado, y puedes hacerte una manga corta, puedes hacerte una manga tres cuartos, que también vaya velada, con algún adorno, ya sea en pedrería, dependiendo de la hora, o con alguna flor, o con algún detalle de puras hojitas hechas de la misma tela de lo que es la parte de la falda del vestido. Entonces, hay infinidad de diseños que podemos adecuarnos y a, como comentaba, al cuerpo y a la edad. Así es, Gaby. Gaby, yo te voy a pedir que vayamos a un corte comercial, como ves, porque nos hemos ido con mucha plática y al día de hoy estamos en Mundo Mujer. ¡Gaby, yo te voy a pedir que vayamos a un corte comercial, como ves, porque nos hemos ido con mucha plática y al día de hoy estamos en Mundo 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 Mundo. Entonces, oigan, estoy viendo unas fotografías con Gaby Alfaro y los tipos de cuello, ¿te favorecen o no te favorecen? ¿No? Exacto. Este cuello columpio, platíquense un poquito de este cuello columpio, que le digo a Gaby, me encanta ese cuello, ¿cómo se le llama? Mira, puede haber en dos partes del cuerpo el cuello columpio, que es al frente o en la espalda. Yo lo he llevado en la espalda. Sí. ¡Qué cosa tan linda! Lo general es que lo llevemos en la espalda, pero estábamos viendo, como tú dices, unas imágenes en donde un ligero cuello columpio tiene que ser muy ligero, ¿no? Tiene que llevar tanto el columpio y solamente se lo pueden poner mujeres que no tienen demasiado busto. Este cuello columpio también tiene que… ¿Al frente? Al frente, al frente, sí. Hablando del frente. Ajá. Este cuello debe tener algo de tirantito o de con una ligera manga, que es lo que estábamos viendo, para poder trabajar ese… Hagan de cuenta, imagínense que traen un cuello como de una camisetita, de las que traen como camisetitas, que trae parte de como tirante, y viene una tela bonita, una tela adecuada, ya sea de encaje, ya sea con pedrería, ya sea en chifón, etcétera. Y manejar un cuello columpio que será como de unos ocho centímetros, cuando mucho de ancho, y se les va a ver muy bonito. Lo que cae en el hombro del cuello columpio hace que visualmente tengas una como tipo manguita japonesa. Si quieres que caiga un poquito más. Es que ese cuello columpio como que luce mucho, como que hace un doblez en la tela. Exacto. ¿Qué tipo de tela? Porque no cualquiera. No, tiene que ser una tela muy ligera, por ejemplo un chifón, o un chifón bordado que tiene más peso, puedes combinar un chifón liso, y en el cuello columpio, un chifón con pedrería, trae peso a la pedrería, y te hace que caiga precioso tu cuello, y hacen la función de llevar ese detalle del vestido para que luzcas. Aquí ya no debes de llevar un collar, ya nada más se aconseja que lleves un arete, por ejemplo, dependiendo de la persona y el gusto, puede ser un arete larguito o largote, si la persona tiene un cuello alto, es delgada, puede llevar aretes más largos, más exagerados, y tiene que llevar como complemento su pulsera al arete. No pueden llevar una pulsera de un diseño con el arete de otro diseño. Consejo para que se vean bien. Eso es interesante, ¿no? Ajá. Que realmente sea un diseño espectacular, que tenga el mismo tono, con las mismas combinaciones, sí jugando quizá un poquito con las geometrías, pero que no sea exactamente igual, pero sí jugar con los colores en ambos lados, ¿no? Pero tú veas, Moni, que estábamos viendo unas imágenes de vestidos hiper sencillos, y este detalle del cuello de columpio, ya sea el cuello de columpio en sí, o integrar una tela diferente, eso es el detalle del vestido, que también puede ser el contraste de color. No, y lo levanta, ¿no? Hace un diseño mucho más nice, te ves más elegante. Exacto. Este cuello de columpio yo lo veo en señoras, no lo veo en jovencitas. En jóvenes, ¿sabes cuándo, Moni? Cuando llevan el cuello de columpio en la espalda, con la espalda profunda. Eso ya está pronunciado, ¿no? Exacto, se ve padrísimo, o sea, tienes casi toda la espalda desnuda, que también te, imagínense también lo mismo, una camiseta, hacen un escote enú profundo en la espalda, y luego cae el cuello columpio, que hace el adorno de la espalda. Entonces, se ve muy bonito. Aquí sí tenemos que vernos en un espejo, analizarnos y saber si tenemos la espalda bien, que no tengamos lonjitas, que no tengamos manchitas, que no tengamos espinillas, que no tengamos, generalmente, arribita de la cintura, hacia los costados, todas las mujeres tenemos una lonjita ahí. Unas más pronunciadas que otras, entonces. Hay que ponerle nombre. Hay que ver cómo estamos, porque nos puede gustar el ver en una revista, pero nosotros tenemos el cuerpo adecuado para lucir un escote así, si lo tienes, adelante. Si no, ve con alguien que te asesore y te diga, mira, podemos hacer esto un poquito más arriba o un poquito más abajo, etcétera. ¿Verdad? Así es. Amigas, yo quiero decirles que pueden entrar a radiomujer.com.mx, vernos en el área de video, además en el área de chatting. Yo tenía un comentario de una amiga, radioescucha, pero me sacó la computadora y regresó la computadora y perdí el mensaje. Entonces, yo quisiera que se volvieran a contactar y que nos dieran sus saludos, comentarios, preguntas en radiomujer.com.mx y entras al área de chatting y ahí estamos en tu mundo, en tu mundo mujer. Bien, muy bien, seguimos contigo, seguimos en Radio Mujer, Gabriela Alfaro, y quiero continuar contigo en este tema, 3192-1190-3647-1883 y 01800-727-5420. Líneas en Austin, Texas, 512-215-4909. Estamos en tu mundo, en tu mundo mujer. Y bueno, tengo una mención, antes de continuar con el tema, porque les quiero hacer una recomendación a todas las amigas radioescuchas. Servicio Limpadro tiene excelentes promociones para ti. Pulido de mármol, granito, terrazo, solo 15 pesos metro cuadrado. Lavado de alfombra, también por solo 15 pesos metro cuadrado. Y a las primeras 10 personas que se comuniquen con Limpadro al teléfono 1613-8215, repito, 1613-8215, o al teléfono 3122-6351, tu sala totalmente lavada y seca por solo 350 pesos. Y en el lavado de tu sala, te regalan el lavado de sillones de tela de tu autocompacto, o pregunta si no tienes tu autocompacto por ahí en la mano, ¿qué otra promoción te puede dar de regalo? Comunícate, 1613-8215 en este momento, comunícate. Es un servicio de calidad y a los mejores precios, todo en un solo lugar y en tu hogar. Haz una cita, diles, sabes que yo quiero que vengas una semana, en dos semanas, pero hoy aparta esta promoción porque ya es la última promoción en Radio Mujer. 1613-8215, 1613-8215, o 3122-6351, Limpadro, trabajan con productos de calidad y de limpieza en tus muebles con Limpadro, las 24 horas del día, 365 días del año. Gaby, seguimos contigo, agradezco a Limpadro toda esta promoción que ha hecho, que está buenísima, porque de verdad hemos recibido excelentes comentarios, tanto en Pulido de Piso como en sus salas. Gaby, lucir espectacular, tus bodas de plata, mira, yo sé que están las señoras en verano, yo sé que están ahorita como planeando muchas cosas, quizá tus bodas de plata no son todavía, pero yo sí quiero que vayas pensando en ese momento especial, Gaby, ¿no? Sí, mira, generalmente, todas las mujeres, la gran mayoría, tenemos en puerta un evento que ya tiene una fecha específica, Moni, y nos esperamos 15 días antes, una semana antes, a buscar nuestro vestido. Y es uno de los más graves errores que puede cometer una mujer, porque pensamos que como hay muchas tiendas, rápido vamos a encontrar algo, y no es cierto. Entonces, la facilidad es que con tiempo lo puedes hacer, con tiempo puedes ver, puedes investigar qué es lo que debes de hacer, qué te gustaría, qué te aconsejan, etcétera, etcétera, para que tú te veas bien. Otra de las, otra de los puntos que quiero hacer un comentario, Moni, es de que muchas mujeres tenemos, nos preocupa mucho el cuidarnos de ciertos detalles de nuestro cuerpo para, unos para ocultar y otros para enseñar, y cuáles son los que queremos ocultar, son los famosos gorditos de la axila, tanto del frente como de la espalda. También le ponemos nombre, todos los que nos acompañan, ¿verdad? Oigan, no, hay que hacer ejercicio. Eso es muy importante, por eso dicen luego, hay personas que dicen, es que yo me puse este vestido y me botó a los gorditos. Uno, a lo mejor no es tu talla, dos, a lo mejor no tienes el cuerpo para lucir un diseño así, y tres, hay que buscar algo adecuado para cubrir esas partes, que nos veamos bien, y nos veamos, porque nosotros vamos a ser las modelos de nuestro vestido. Ajá. No, la modelo de la revista, la del maniquí. Fíjate, qué interesante, me gustó mucho como lo dijiste, Gabriela Alfaro, tú eres la modelo de tu vestido, tú eres quien te vas a ver espectacular, quien vas a bailar, te vas a presentar, vas a sentarte, sentirte a gusto. Yo siempre les digo, también siéntate cuando te pruebes un vestido, no nada más parada, siéntate también. Y aparte, ¿sabes qué, Moni? Tú vas a hacer la imagen de tu propio vestido. Y aparte, es lindo un vestido, ¿estás de acuerdo? Es, híjoles, es un momento único. Gabi, por favor, tu teléfono y tu página para que se contacten contigo. Sí, claro que sí, mira, es el 38269631, lo repito, 38269631, y mi página es www.gabrielaalfaro.com.mx. Y para ver ahí novedades y todo lo que estás haciendo. Sí, claro, claro, y también pueden entrar en Facebook, en donde también pongo muchas novedades, todos los días estoy en contacto con todos mis fans y mis amigos, para que puedan entrar y ahí pueden ver también tendencia. Te agradezco, Gaby, que estés presente en Mundo Mujer, compartiendo toda esta experiencia y haciéndonos sentir que podemos lucir espectaculares con un diseño. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Bueno, buen día. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video.